Bueno, vamos a empezar esta serie de vídeos donde os voy a enseñar la reproducción del escalar como lo he hecho yo durante mucho tiempo y como tengo intención de hacerlo ahora para que podáis un poquito ver y os pueda ayudar si vosotros también queréis hacerlo Aquí vamos a tratar también como alimentarlos cuando una vez que hayan consumido el saco vitelino y empecen a necesitar alimento pues haremos artemia, os mostraré cómo hacer la artemia recién eclosionada iremos viendo las diferentes desparasitaciones que les podemos ir haciendo según nos vayamos encontrando y bueno, yo creo que puede ser una serie de vídeos que os puede gustar y os puede interesar Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de los padres, ¿vale? Como tenéis aquí son escalares red cap Este es el macho, tiene la cabeza mucho más roja, tiene un color mucho más intenso La hembra como podéis ver tiene el color de la cabeza un poquito más apagado pero para mí sigue siendo preciosa Aquí aprovecho para mostraros la apuesta no es una apuesta excesivamente grande pero tampoco la necesitamos Nosotros ahora mismo, como podéis ver, hay varios huevos que no estaban fecundados aunque parezca pequeño de ahí van a salir muchos escalares muchos ¿Ves? No necesitamos más, ¿vale? Lo que nos importa ahora mismo es que la cuiden bien En principio tendrían que empezar a salir hoy los primeros ya tocaría que fuera hoy iremos viendo, ¿vale? Este es un cono de cerámica están para enseñaros en un acuario que hasta donde lo puedo llenar por estos agujeros que veis allí son 85 litros ¿Qué tipo de filtración le tenemos? Pues bueno, tenemos un Aquaclear 70 con esponjas material biológico aquí lo veis un saco entero de material biológico que saqué de uno de los filtros de Heim ¿Vale? En este caso creo que fue de este fue de este Heim del que sacamos todo el material biológico y además además le hemos puesto origen ¿Vale? Para que nos ayude un poquito porque ahora cuando están en reproducción pues comen bastante de hecho lo mejor es que estén bien alimentados ya vamos a empezar por este inicio que estén bien alimentados que estén fuertes y de esa manera vamos a evitar que se les pase por la cabeza empezar a comer sus propios alevines como no sabemos si esta pareja que ya sabéis es una pareja que es la primera vez que va que voy a intentar que lleve a término la apuesta no sabemos que tal padres son pues lo ideal como consejo siempre es que estén lo mejor alimentados posible ¿Qué más? como podéis ver aquí esta es la entrada del agua del Aquaclea pues yo lo que he hecho es algo muy fácil muy sencillo he puesto una media una media de mujer esas tipo tipo calcetín ¿vale? cogida con una goma de pollo como podéis ver algo súper súper tecnológico esperemos que no lo vea la NASA porque si lo vea la NASA igual nos copia y y evitaremos que se trague el filtro se trague los los alevines cuando ya empiecen a moverse bueno pues seguiremos cuando cuando ya empiecen a salir si queréis pues vamos a alimentarlos un poquito aunque han comido hace un ratillo pero como bien os digo es mejor que estén bien alimentados y que no que no pasen hambre vamos a a darles un poquito para que lo podáis ver desde aquí arriba aquí veis han comido hace un ratito pero ya veis que no tienen ningún problema en volver a comer otra vez ahí lo veis como podéis observar la hembra siempre está más pendiente en este caso esto no tiene nada que ver porque sea la hembra a veces a veces es el macho vale en este caso hay una cosa muy buena que se van turnando ahora la hembra está comiendo el macho está por ahí atrás vigilando bueno la pareja se compenetra bien esto es importante esto es importante vale veis que la comida va cayendo al fondo también y ellos la van a ir a buscar vale estáis viendo el reflejo esto es uno de los problemas que estoy teniendo espero que se acostumbren porque se reflejan en el suelo y el macho se pega unas peleas él solo esperemos que se acostumbre y empiece a entender de que no es una amenaza lo que está viendo en el cristal de abajo iremos viendo iremos viendo a ver pero bueno seguiremos cuando ya tengamos a los alevines fuera de los huevos pues venga hasta ahora vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, pues continuamos donde lo dejamos la otra vez. Ahora estamos en el día número 2. Como podéis ver, la puesta desde lejos ha cambiado de aspecto. Está bastante, bastante más agrupada. Es como una masa gelatinosa. Voy a intentar que lo podáis ver un poco más de cerca. Ahí veis los cabezoncitos. Todos los cabezoncitos moviéndose con sus colitas. Cuando el padre nos deje. Ahí tenéis. Hay un montón. Hay un montón. Muchos más de los que parecía en un inicio. Ya lo veis. Bueno, entonces, como ahora ya es el día 2, ya están consumiendo el saco vitelino. Entonces, seguramente ya mañana, pues querrán empezar a comer. Y entonces, lo que vamos a hacer es preparar artemia. ¿Vale? Venga. Os muestro cómo hacer. Cómo lo preparo yo. Y yo la verdad es que nunca me quedo sin. La verdad es que nunca he tenido problema a ese nivel. ¿Vale? Y ahora, con las temperaturas que estamos teniendo, pues supongo que mucho menos. Bueno. Este es el artemiero de Hobby. Como podéis ver, lo he puesto aquí encima del filtro. Del AquaClear 70. A la AquaClear 70, ahora que os lo estoy mostrando, le he hecho unas modificaciones. En la entrada, le he puesto una esponja. Una esponja, un agujero en el centro. Y el tubo dentro, para que no pueda absorber los alevines. Había puesto una media. Pero he visto que a las 24 horas aproximadamente, se saturaba. ¿Vale? Se saturaba la media. Había que estar quitando, poniendo. Y ya sabéis que ahora mismo, lo ideal es no meter la mano en exceso. Entonces, he decidido poner la esponja. ¿Vale? Y después, para que la corriente no sea excesiva. Que ya sabéis que este filtro, este acuario es de 80-85 litros. Y este filtro es de 1150 litros. ¿Vale? Pues entonces ahora, os quiero mostrar. Que he hecho para que la corriente no sea exagerada. ¿Vale? Los padres se están enfadando. Están caballetes. ¿Veis? A la salida, le he puesto una esponja. Para que el agua que caiga, pues sea... Vaya cayendo despacito. Cae encima de la esponja. Y de la esponja va cayendo. ¿Veis? Va cayendo al acuario. ¿Vale? Y entonces no hay un excesivo movimiento. Para que a los alevines, estos primeros días, les sea más fácil. ¿Vale? De poder, de moverse. Bueno. Pues entonces, aquí. Este es el artemiero de hobby, como bien nos estaba diciendo. Lo tengo preparado. Lo he llenado hasta el nivel que marca el fabricante con agua de osmosis. ¿Vale? Y ahora vamos a utilizar esto que tenemos aquí. Vamos a utilizar estas. Esto es también, son huevos de arteme también de la misma marca, de hobby. Y estos son los huevos que vienen ya con la sal. Sal y huevos. ¿Vale? Yo lo que hago es echar un par o tres de cucharitas de las que traen su interior. Las reparto por el... Siempre por fuera. Ya sabéis que esta es la gracia de este artemiero. Y es que la artemia nace. Y para ir a buscar la luz que está en el centro, pues tiene que atravesar ese, digamos, laberinto. Y ahí es donde va a hacer que las cáscaras de los huevos y todo lo demás, pues no pasen a... No pasen a... Al centro. ¿Vale? Y entonces ya tenemos la artemia totalmente limpia. ¿Vale? Bueno. Pues aquí, como podéis ver. Es un... ¿Vale? Pues lleva este cacito. Aquí veis un poquito... Veis la sal y los huevos. Pues no tiene mucho secreto el tema. Ya lo veréis que es muy sencillo. ¿Vale? Pues metemos la cucharita. ¿Vale? Nos vamos aquí. Y siempre lo vamos a echar por fuera. ¿Vale? Por aquí fuera. Vamos a echar... Vamos a echar... La artemia para que tenga que pasar, por ahí por donde os digo, tenga que pasar por este laberinto para llegar al centro que es donde estará la luz ahora en cuanto le pongamos la tapa. ¿Vale? Si queréis seguir lo que os dice el fabricante, pues lo podéis seguir. Son 16 gramos por cada 500 mililitros de agua. Yo lo hago así, que me va bien. Lo hago así a ojo y ya está. Le echo un par. Y ya está. ¿Vale? Entonces, la gracia de este artemiero es la siguiente. Ponemos la tapa. Y ahora, como podéis ver, la tapa tiene un agujero en el centro, que es por donde únicamente va a haber luz. Y la artemia va a ir a buscar la luz. ¿Vale? Este crustáceo lo que quiere es luz. Quiere ir a buscar esa luz. Bien, pues va a tener que atravesar todo ese laberinto para llegar a la luz. El sistema es muy sencillo, pero muy eficiente a la vez. Bien, pues ya está. Ya lo tendríamos preparado. ¿Veis? Lo tendríamos preparado. Y ahí es donde haremos la recolección de la artemia. Yo no suelo utilizar este cacito. ¿Vale? Lo dejo ahí para que esté la artemia ahí. Pero ese cacito no lo suelo utilizar. Porque utilizo una pipetita que voy a intentar encontrar para poderosla mostrar. Vamos a ver si tengo suerte. Y no la he... Aquí está. Una pipetita de este tipo. Entonces, lo que hago es que voy cogiendo directamente de aquí y los voy alimentando. Y voy echándoles y los voy alimentando. ¿Vale? Bueno, pues la verdad es que es muy cómodo hacerlo así. ¿Vale? Entonces, lo que conseguiréis es que nunca os quedéis sin artemia. ¿Vale? Tenéis esa artemia fuera y en el artemiero, pues los nuevos huevos que habéis introducido esperando a la eclosión. ¿Vale? Os quiero mostrar que hoy es un día muy bueno para hacer lo que voy a hacer, que lo he ido haciendo. Pero ya a partir de mañana, en principio, debería ser más difícil porque ya empezarán con el nado libre. Mañana seguramente empezarán con el nado libre. Y ahora quiero mostraros cómo limpio. ¿Veis? Acordaros del sifonador de Fluval que ya os he mostrado. Que trae su lucecita y demás. Ahora lo vais a ver. Con el filtro, en vez de ponerlo para sacar agua, si no, lo pongo con su propio filtro. Y todas las heces de los padres, pues las retiramos ahora que todavía están agrupados en un punto. ¿Vale? Quería enseñaros si se cabrean un poquito, pero no es algo excesivo. Se ha ido haciendo prácticamente... Ahí veréis que se enciende la lucecita. Y como podéis ver ahí atrás, ¿vale? Pues ahí siempre restos. Y los vamos a retirar. ¿Veis? Retiramos todos los restos. Los va a absorber. Los va a absorber. Y se van a quedar en la... Ahí está. Vamos a levantar un poquito. Ahí. Por este lado. Ahí está. Vamos a ver. Venga. ¿Veis? Y vamos chupando todo. Un poquito para que lo podáis ver. Un poquito más de cerca, si queréis. Que no se refleje. ¿Vale? Y aquí vamos absorbiendo todo. Todas las heces de los padres. ¿Vale? Para intentar que el agua esté en buenas condiciones. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito menos de zoom. Ahí está. Vamos a quitar este bote de en medio. Para que lo podáis ver todo bien. ¿Vale? Aquí ahora, pues habíais visto antes que había sus restos aquí. Y ya no están. ¿Vale? Ya le quitamos todo. Es eléctrico. No lo tenéis que estar preocupando por pilas ni nada. Y bueno. El tema de la lucecita. Pues bueno. Es un detalle. No está nada mal. Funciona bien. Vamos a ir por todos los lados. Intentando absorber todo lo que podamos. Y ya está. Y todo va a quedar en el filtro. Que ya os enseñé cómo hacer para no tener que estar continuamente cambiando el filtro. Tenéis un vídeo de esto. De este sifonador. Ya os enseñé un truquete. ¿Vale? Para no tener que estar continuamente cambiándole el filtro que vende Fluval. Para este sifonador. ¿Vale? Entonces. Un poco como ayuda. ¿Vale? Con un poco de perdón y tal. Ya os lo enseño en el vídeo. Lo podéis ver. ¿Vale? Pues ya lo veis. Un poquito. Todo limpio. Preparada la artemia para mañana. Que seguramente ya la van a necesitar. Como ya os dije. He puesto najas. Para intentar controlar un poquito el nitrato. Por ahí atrás podéis ver unas cuantas más. Para controlar un poquito el tema de nitratos. Y bueno. Por ahora vamos bien. En teoría mañana ya es cuando toca el nado libre. En teoría es mañana. Pues ya tendremos la artemia mañana. A esta temperatura en unas 24 horas suele estar ya. Ya suele estar. Suele estar lista. Así que mañana pues ya tendremos la artemia. ¿Vale? Ahora luego ya valoraremos a ver los padres que tal se portan cuando empiecen a andar solos. ¿Vale? Y ya valoraremos si sacamos padres, si no sacamos padres o a ver qué es lo que hacemos. Fijaros qué mosqueo que pillan. Vale. Bueno. Pues eso. Quería mostraros también cómo les voy haciendo la limpieza. Y los cambios de agua. Pues les quito un poco. Les quito un par de botellas de 8 litros. Unas 16 litros. Les quito de estos 80 litros que habrá aquí aproximadamente. Y el agua que les he hecho es del acuario de arriba. ¿Vale? Para que no haya mucha variación. Un pH más o menos similar. ¿Vale? Como sé que a muchos de vosotros os interesa el tema de TDS y demás. Pues ahora me parece algo correcto. Mostraros una medición de los TDS que tiene este acuario. ¿Vale? Estamos criando. Necesitamos minerales. Para que se forme todo lo que es la columna de todos esos alevines. Y entonces necesitamos tener unos TDS pues un poquito más altos. De lo que yo habitualmente los tengo. Aquí tenéis. ¿Lo veis? 28,1 grados. 354 TDS. ¿Vale? TDS es 354. ¿Vale? Para que tengáis todos los datos. Y el pH estará en torno a 6,8 aproximadamente. Temperatura pues ya habéis visto que está a 28. Aunque yo tengo puesto el termostato para que no bajara de 27. Pero como habéis podido comprobar todavía está haciendo mucho calor y no es necesario que se encienda ni siquiera porque la temperatura es superior. Vamos a volver a poner esto en su sitio. Ahí está. Para que esté totalmente abajo. Ahí está. Y ahora pues ya si queréis hacemos la gracia completa. Les echamos un poquito de comer. Y ya está. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Ahí está. Ahí está. Venga. Y ahora comen mucho. Están comiendo un montón. La verdad. Están comiendo un montón. Mejor. Pues lo estoy haciendo a posta. Para que no les dé por comer crías. ¿Vale? Vamos a echarle un poquito de comida. Ya que se han portado bien en la limpieza. Pues ahora. Venga. Un poquito de premio. Y ya veréis como vienen a tope aquí. A comer. Vuelven venir sin problema. ¿Vale? Vale. Estar un poquito cabreados. Porque les hemos echado la limpieza. Pero aún así como podéis ver. Son peces que no tienen ningún tipo de problema. A la hora de comer. Comen muy bien. Las veces. Prácticamente todas las veces que les quieras echar. Van a comer. Así que. Muy bien. La verdad es que. Muy bien. Son peces muy agradecidos. Y por ahora se están portando muy bien. A nivel de. De como padres. Pues se están portando muy bien. ¿Vale? Bueno. Pues seguimos. Seguramente es mañana. Es cuando toca ya el nado libre. Y si no es mañana. Pues bueno. En un par de días. Y seguiremos. Seguiremos viendo la. La evolución. Bueno. Lo pongo esto otra vez. Que me gusta que lo veáis. Vaya. Lo que tienen ahí. Imaginaros. Fijaros. Hay. Hay unos cuantos. Ya os digo yo. Que hay. Unas cuantas de crías. Pues nada. Seguimos. Cuando haya. Cambios. Cuando empiecen con el nado libre. Venga. Hasta después. La visión. La visión. La visión. La visión. La visión. La visión.